Deme una clase particular, señor profesor Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo Azúcar Leopardo y el día de hoy les traigo un relato de Vladimir Nabucod tal vez lo recordarán por películas como Lolita que bueno, la verdad es que es un más célebre obra y ahora les traigo un texto que se llama La Palabra, un cuento breve que tiene todo el sello inconfundible de Nabucod ya lo van a ver ustedes, empiezo como voy y dice así Barrido del valle en la noche por el genio de un viento onírico me encontré al borde de un camino, bajo un cielo de oro puro y claro en una tierra montañosa de extraordinaria naturaleza sin necesidad de mirar, sentía el brillo, los ángulos y las múltiples facetas de aquellos inmensos mosaicos que construían las rocas de los precipicios deslumbrantes y el destello de innumerables lagos que miraban como espejos en algún lugar allá abajo en el valle, tras de mí mi alma se vio embargada por un sentido de eridicencia celestial de libertad, de grandiosidad supe que estaba en el paraíso y sin embargo, dentro de ésta mi alma terrenal surgió un único pensamiento mortal como una llama que me traspasara y con qué celo, con qué tristeza lo preservé de la aura de aquella gigantesca belleza que me rodeaba descalzo y sin dinero, al borde de aquel camino de montaña esperé a los amables y luminosos habitantes del cielo largos filamentos de todo tipo de hierbas lamían los troncos de los árboles como si fueran lenguas de fuego grandes flores se rompían abiertas en las llamas brillantes y como copas volantes que resumaran la luz del sol planeaban por el aire exhalando sus jadeos unos pétalos convexos y traslúcidos su aroma dulce y húmedo me recordaba todas las cosas maravillosas que había experimentado a lo largo de mi vida de repente, cuando me encontraba cegado y sin aliento ante aquel resplandor el camino se llenó de una tempestad de alas escapándose de las cegadoras profundidades llegaron en el enjambre los ángeles que yo estaba esperando con sus alas recogidas apuntando a las alturas se movían con pasos etéreos eran como nubes de colores en movimiento y sus rostros transparentes permanecían inmóviles a excepción de un leve temblor extasiado en sus pestañas radiantes unos pájaros turquesa volaban entre ellos con risas felices como de adolescentes las criaturas se enrollaban como ovillos en el aire estirando sus piernas de satín en silencio para atrapar las flores volantes que circulaban y se elevaban apretándose ante mí con ojos brillantes alas más alas por todas partes alas cómo describir sus giros y colores eran suaves y también poderosas leonadas, violetas, azul profundo con un polvillo arrebolado en las puntas redondeadas de las plumas curvas eran como nubes escarpadas fijas en la espalda luminosa de los ángeles suspendidas en arrogante equilibrio de tanto en tanto un ángel en una especie de trance maravilloso como si le fuera imposible contener por más tiempo su felicidad en un efímero segundo habría sin previo aviso esa belleza alada y era como un estallido de sol como una burbuja de millones de ojos pasaban en enjambres mirando al cielo sus ojos eran cimas jubilosas y en sus miradas acerté a ver el vértigo del vuelo se acercaban con pasos deslizantes bajo una lluvia de flores las flores derramaban su brillo húmedo en el vuelo los esbeltos y elegantes animales jugaban sin dejar de ascender en remolinos los pájaros tañían de felicidad remontando el vuelo para luego caer en picado y yo un mendigo cegado y asogado seguía parado al borde del camino con un mismo y único pensamiento que apenas lograba balbucear dentro de mi alma de mendigo llámales oh diles que en esa la más espléndida de las estrellas de Dios hay una tierra mi tierra que se muere en la más absoluta y acongojada obscuridad tuve la sensación de que si tan solo hubiera podido agarrar con la mano aquel tornasol resplandeciente hubiera podido traer a mi tierra una alegría tal que las almas de los humanos se hubieran visto iluminadas al instante y hubiera comenzado a girar alrededor alcé mis manos trémulas y esforzándome por impedir el camino de los ángeles traté de agarrar el dobladillo de sus casullas brillantes de tocar los bordes los extremos tórridos y ondulantes de sus alas curvadas que se deslizaban entre mis dedos como flores de pelusa yo corría y me precipitaba de uno a otro implorando como en un delirio su indulgencia pero los ángeles seguían su camino sin detenerse ajenos a mí con sus rostros encelados mirando a las alturas a las violetas y sobre todo y sobre mí el suave susurro de una ola bellosa que ascendía los pájaros coronados con un arcoíris turquesa picoteaban las flores se desprendían de las brillantes ramas y flotaban esperad un minuto escuchadme les gritaba tratando de abrazarme a las piernas de algún ángel vaporoso pero sus pies impalpables, inalcanzables se me escurrían de las manos y los extremos de aquellas alas grandes se limitaban a quemarme los labios a su paso en la distancia una tormenta incipiente amenazaba con descargar en un claro dorado abierto entre rocas vívidas los ángeles se retiraban los pájaros cesaron en sus agudas risas agitadas las flores ya no volaban desde los árboles sentía una cierta debilidad y entonces ocurrió un milagro uno de los últimos ángeles se quedó rezagado se volvió y en silencio se acercó a mí divisé sus ojos cavernosos de diamantes fijos en mí desde el arco imponente de su seño en las nervaduras de sus alas extendidas relucía algo que parecía hielo las propias alas eran grises un tono inefable de gris y cada pluma acababa en una hoz de plata su rostro la silueta levemente risueña de sus labios y su frente amplia y despejada me recordaron otros rasgos que conocía y que había visto en la tierra las curvas el destello el encanto de todos los rostros que yo había amado en la vida parecieron fundirse en un semblante maravilloso todos los sonidos familiares que habían llegado discretos y nítidos a oídos míos parecían ahora fundirse en una única y perfecta melodía se acercó hasta mí sonrió yo no pude devolverle la mirada pero observando sus piernas noté una red de venas azules en sus pies y también una pálida marca de nacimiento y deduje a partir de esas venas de aquel lunar diminuto que todavía no había acabado de abandonar la tierra por completo que quizás pudiera entender mi plegaria y entonces inclinando la cabeza tapándome los ojos medio ciegos con las palmas de las manos sucias de barro comencé a enumerar mis penas quería explicarle lo maravillosa que era mi tierra y lo terrible de su cíncope negro pero no encontré las palabras que necesitaba a borbotones repitiéndome balbucea una serie de trivialidades le hablé de una casa quemada en la que hubo un tiempo en el que el brillo que el sol dejaba en el parque se reflejaba en un espejo inclinado pero no pude no acerté a expresar lo más importante me confundía me trastabillaba me quedaba callado comenzaba de nuevo en un hablar confuso que no llevaba a ninguna parte y le hablé de mi primer amor de averrojos durmiendo entre las escabiosas me parecía que en cualquier momento me vendrían las palabras para decir aquello que quería lo más importante que llegaría a poder contarle todo el dolor de mi tierra pero por alguna razón sólo me acordaba de minuncias de pequeñeces y detalles mundanos que no acertaban a decir ni a llorar aquellas lágrimas corpulentas de fuego que yo quería contar sin acertar a hacerlo me quedé callado y alcé la cabeza el ángel esbozó una sonrisa atenta, silenciosa contemplándome con celo desde sus ojos alargados de diamante y supe entonces que me entendía perdóname exclamé y besé con humildad aquel pálido pie con su marca de nacimiento disculpa que no sepa hablar sino de lo efímero y sin embargo tú mi ángel gris de corazón amable me entiendes contéstame ayúdame dime dime qué es lo que puede salvar a mi tierra me tomó por los hombros un instante en un abrazo de sus alas de paloma y pronunció una sola palabra y en su voz reconocí todas aquellas voces silenciadas y adoradas la palabra que me pronunció era tan maravillosa que con un suspiro cerrar los ojos e incliné aún más la cabeza la fragancia y la melodía de la voz se extendieron por mis venas y se alzaron como el sol en mi mente las innumerables cavidades que habitaban mi conciencia se prendieron de ella y repitieron aquella canción edénica y brillante estaba lleno de ella con la tensión de un nudo bien lazado me golpeaba las sienes su humedad temblaba en mis pestañas su dulce hielo abanicaba mis cabellos y era una lluvia de calor celeste sobre mi corazón la grité me deleité en cada una de las silbas alcé mis ojos con violencia rebosante de arcos y radiantes de lágrimas de alegría dios mío el amanecer del invierno brilla verdoso ya en la ventana y no consigo recordar aquella palabra de mi grito y bueno este es Vladimir Novakov bueno estos ángeles eran claramente una nueva variedad de Ninfets y el estilo tan abarrocado tan descriptivo tan hay que decirlo tan pretenciosamente poético dije pretenciosamente pues es muy eso muy de Novakov lean Lolita completa y ya se enterarán como es esto un poco pesada pero al final tiene su miga si es su clase de literatura disfrútenla escríbanme compartanlo difúndanlo y no dejen de estar aquí la próxima que les traeré algo completamente diferente ya verán abrazo para ellos abrazo para ellas hasta luego de los principios y de los finales no eran precipicios y el destino de innumerables largos que miraban ah no lagos que miraban corté como descubrir sus incurvoluciones como describir sus incurvoluciones ya es la tercera vez y no puedo como describir sus incurvoluciones circunvoluciones toma cuatro como describir sus giros y colores yo corría y me precipité me precipité me precipité ahora yo corté y le grité me deleité en cada una de las sílabas no, no le grité a ella pobrecita grité la palabra corte en la tormenta una distancia impaciente ya la regué otra vez o no, no le grité o no, no le grité no, no le grité Gracias.